¿Qué es el año de la emergencia sanitaria? ¿Qué es el año de la emergencia sanitaria? Tenemos que, aparte de toda la estrategia que podemos armar las empresas, es la transformación digital, la comunicación digital, la prestación de todo tipo de servicios que se puedan dar a los clientes. Tendrían que hacer ya dentro de un contexto de modernidad. Tenemos que tener una visión de futuro. En caso contrario, bajo los métodos tradicionales de gestión empresarial, vamos a encontrar más adversidades. Ahí va a haber una gran inversión en tecnología. Pienso que la tecnología y el uso adecuado de esta nos va a permitir no solamente la eliminación de costos, que ya es fundamental en esta época, sino ponernos a la altura de los países más modernos. Es todo un reto llevar este evento de esta manera. Por primera vez, dadas las circunstancias, estamos apostando por un evento de esta naturaleza. La intención de este evento, que se desarrollará entre el 9 y el 13 de noviembre, tiene como objetivo fundamental hacer una evaluación económica país, una evaluación económica región, así como tratar los diferentes proyectos estratégicos del país, así como también de la región y los sectores más importantes en los cuales podría caer el peso, el mayor peso y mayor compromiso y responsabilidad a la reactivación económica como Fortaleza Perú. Es importante precisar que este evento va a contar con la participación de destacados profesionales, personalidades entendidas en cada uno de los puntos en los que van a tratar. Inclusive tenemos ya confirmada la participación de algunos ministros de Estado y algunos ex ministros que van a contribuir a enriquecer este evento, que tiene además como un objetivo excepcional, dadas las circunstancias, preparar una propuesta que se va a generar en este evento para hacerle llegar al gobierno central el mismo que en todo momento estamos planteando como una propuesta de salida para hacer más efectiva la reactivación económica y lo más fundamental en menor plazo. Esa es la idea de este evento, para lo cual quedan todos ustedes invitados y que seguramente va a ser uno de los eventos más importantes que se realiza en nuestra región del norte. Gracias por ver el video.